40 años Mira, primero nos gustaría saber su visión personal del contexto de lo que significaba ser televisión cultural en los años 80, particularmente la primera mitad de los 80, con todo lo que sabemos, dictaduras, censuras, etc. Pero que sin embargo, usted testimonió con su trabajo de que habiendo un espacio se podían desarrollar contenidos de mucha calidad y con mucha vigencia, digamos, y ya casi con un valor patrimonial y de referencia. ¿Cómo era trabajar en ese contexto? ¿Cuál fue la oportunidad y el camino que usted siguió en ese momento? Mira, se dieron dos circunstancias bien específicas. Primero, el canal, el año 83, tuvo una crisis económica que prácticamente lo hizo desaparecer. De su permanencia en los estudios tradicionales que estaban en Valparaíso, hubo que reducir muchísimo la planta y se trasladó acá. Quedando solamente ocho personas de planta y transmitiendo algunas horas, dos o tres horas en el día, con material que proporcionan las embajadas. Entonces, eso determinó, ¿no es cierto?, de que hubiese una opción por transmitir programas de carácter cultural fundamentalmente, porque no había forma de proporcionar entretenimiento. Entonces, se optó por la cosa cultural. Y la otra circunstancia es que yo tuve una permanencia en Iquique del año 76 al 79, que tuve a cargo el canal 12 de Iquique, nosotros lo fuimos a crear ese canal allá. Pero en el 79 yo me volvía al paraíso, tratando de reinsertarme en el canal. Y ese reinsertarse, un poco estuvo motivado por lo que significó mi vida en Iquique, mi conocimiento de la zona. Y yo propuse un programa que se llamaba Folclore Religioso del Norte. Y eso lo hice durante el año 80 y 81. Entonces, en el 82, yo ya había terminado dos ciclos sobre Folclore Religioso del Norte, que me dieron un premio, una serie de cosas. Y esta cosa, pensando qué hacer de diferente, me topo con una información en el diario del Mercurio, en la cual ese día se lanzaba un libro, que era Chile Arte Actual, ¿no es cierto?, de Historia de la Pintura Chilena, y de Gaspar Galaz y Mila Nivech. Yo a ellos no los conocía. Me enteré de lo que habían hecho, me conseguí el libro. Y yo dije, de esto se puede hacer un programa de televisión. O sea, ahí los ubiqué a ellos. Los ubiqué, conversamos, les pareció bien la idea, y comenzamos a trabajar para mandar el proyecto al Consejo de Televisión. Afortunadamente, el Consejo nos asignó los fondos y pudimos realizar el proyecto. Y era una cosa bien especial, porque no se trataba de dar cuenta, digamos, hacer una cuenta histórica, ¿no es cierto?, sino que había que reflejar qué era la realidad del arte en Chile. Y en ese momento, la realidad del arte en Chile no estaba acá, estaba afuera. Entonces, en el proyecto, nosotros consideramos la posibilidad de viajar a España, a Estados Unidos, a Italia, a Francia, y ahí ubicamos una serie de pintores, escultores, qué sé yo. Y aquellas figuras del arte que estaban allá por años, ¿no es cierto?, como Roberto Matas, Nemesio Antunes, Guillermo Núñez, pudimos llegar a sus casas, a sus talleres, entrevistarlos, y traerlos acá, traerlos acá, a pesar de que ellos no tenían ninguna posibilidad de ingresar. Esa fue un poco la idea, surgió en esa forma. O sea, que mucho de ese material se lo debemos al exilio, se lo debemos a una circunstancia que podría haber sido una adversidad. Claro, claro, claro. Y se convirtió en una oportunidad, como diría que era. Exactamente. Nosotros quisimos, no era el momento como para plantearse, te digo yo, en una forma mucho más taxativa, respecto al rescate del exilio. Nosotros fuimos a entrevistar a aquellos artistas visuales que no estaban en el país, ¿no es cierto?, y que tenían su obra en otros lados. Y fuimos y los trajimos acá, con ese propósito. Y es por ello que el nombre me parece que... Yo quería ponerle Historia del Arte en Chile, pero Milan, me parece que fue Milan, que él dijo, no, busquémosle otro nombre, qué sé yo. Y a mí se me ocurrió un poco esta cosa que tenía Malraux en la televisión francesa en los años 60, el Museo Imaginario. Entonces, a Milan no le gustaba tampoco, y finalmente el nombre se lo puso él, demoliendo el muro. O sea, queríamos romper, ¿no es cierto?, lo que era la contratación de lo que es el arte normal, oficial, y queríamos ir más allá. No ver, digamos, las obras artísticas en los museos tradicionales que había en Chile, sino que ir mucho más, romper ese muro e ir a las casas de los artistas. Y eso fue lo que hicimos. ¿Cómo vio a Gaspar y a Milan como gente de televisión? ¿Por qué? Los académicos en general, digamos, somos aburridos, somos lateros, no cortamos nunca, no somos puñeros, no tenemos ese formato, no tenemos por qué tal. Claro. Pero al parecer también había ahí una particular como condición en ellos, digamos, ¿no es cierto? Claro, había una... Exactamente, digamos, eso lo tenían ellos. Lo que nosotros hicimos en el fondo fue condicionar esas condiciones que ellos tenían a un lenguaje mucho más directo, más pragmático, ¿no es cierto?, más escueto. Y muchas cosas estaban ensayadas, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que los documentales, una gran parte del documental está reconstruido. Y así nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, en la casa de Nemesio Antunes, en Roma, tuvo que bajar Nemesio, saludaba cámaras, acercaba... Entonces, hay una serie de movimientos que se ensayaban, ¿no es cierto?, y se planificaban y después se grababan. Entonces, ellos se prestaron muy bien para eso y lo hicieron sin ningún problema. Y cuando la intervención de alguno de ellos era más extensa de lo conveniente, lo hacíamos de nuevo y precisábamos, digamos, en la forma en que debían, digamos, acotar el tema. Y en términos de otros recursos, ¿no?, por ejemplo, es muy entrañable cómo se inicia el programa, ¿no?, con un efecto, con una música muy característica, ¿no? Eso lo plantea usted, digamos. Claro, lo que pasa es que nosotros... Lo que pasa es producto de nuestra propia pobreza todo ese asunto. En ese momento, el año... Te estoy hablando del año 83, cuando nosotros estábamos filmando en Europa, el canal entra en crisis y casi quiebra. Cuando nosotros nos fuimos, había 200 funcionarios, cuando volvimos, habían 8. Entonces, era una cosa bien... Bien, bien, bien... Había muchas carencias. Entonces, se nos ocurrió porque yo tenía un... ¿Cómo se llama? Un cassette con una serie de... De trabajos, de videos, de videoarte. Entonces, ahí yo extraje un segmento con este cuadro, con una mano, y daba la sensación del muro, pero no es una cosa que hicimos nosotros. Yo la extraje de un videísta norteamericano, no me acuerdo el nombre. Y se ha apropiado a lo que queríamos significar nosotros. Digamos, un disco de modernidad, de tecnología, que nosotros no teníamos, y la pusimos. Yo te digo, era tan... Nuestra precariedad era tan grande, de que el programa fue editado en Averrol. Y muchas veces, a la chunte, no había forma de fundir, porque no teníamos. El Averrol es con dos cámaras que reproducen, una que graba. Bueno, nosotros teníamos una cámara que reproducía y otra que grababa. Entonces, era todo por corte. Y si tú te pasabas, ¿no es cierto?, tenías que rearmar todo. Entonces, era muy complicado el asunto, porque no teníamos más recursos. Y desde el punto de vista problemático, de la barrilla, como le dicen ahora, ¿eso aprovechó también un espacio que dio el contexto de la dictadura, de la famosa franca cultural? Bueno, había, digamos, por contrato con el Consejo de Televisión, esto había que exhibirlo los días jueves, a las 10 de la noche. Entonces, se programó durante nueve jueves, me acuerdo que sea, nueve jueves en forma continua. Y después fue, yo te diría, no fue todo un gran éxito de sintonía, en ese momento no había una medición como hay ahora. No sé cuál sería la sintonía, pero causó mucha impresión en los medios, en las críticas, en los diarios. Se habló mucho del programa y el canal se vio en la necesidad de dar una segunda, una reposición a los pocos meses. O sea, fue exitoso. Sí, desde ese punto de vista, sí. Desde ese punto de vista, sí. ¿Y parte de ese éxito también ustedes lo pudieron percibir en la retroalimentación con los mismos artistas? Bueno, yo te diría una cosa, un asunto que es valioso, que los artistas estuvieron siempre dispuestos. Ninguno de los artistas que contactaron, bueno, en el fondo la producción la hicieron Gaspar y Milan directamente, porque ellos tenían el contacto con los artistas. Nunca hubo un artista que se negase a ellos. Todos estuvieron dispuestos. Y no solamente dispuestos a que los entrevistaran, a mostrar sus obras, sino que también a hacer unas pequeñas performances, en las cuales nosotros lo hacíamos dibujar, pararse, mostrar los dibujos, hasta a Roberto Mata lo hicimos actuar un poco. A él nos costó un poco más llegar a su casa en París, pero finalmente accedió. Desde ya media hora, estuvimos más de tres horas, al final nos echaron de la casa. Pero todos muy bien dispuestos, todos, todos dispuestos. En ese momento Claudio Durado era la gran estrella del arte en Chile. Veníamos nosotros, fuimos a la famosa exposición Arco en Madrid, y de ahí lo sacamos, fuimos a su casa, nos dio una entrevista, es decir, todo el mundo estuvo a una muy buena disposición. En algunos nos quedábamos hasta un día entero. Y nuestros recursos eran tan pocos. Muchas veces, te digo yo, como la Marta Colvin, nos dejó a comer, y una cosa bien curiosa, con ella estuvimos, pasamos un día entero con ella, y finalmente cuando nos despedimos, igual que las personas antiguas, y notando nuestra pobreza, nos despidió de la mano y nos pasó plata en la mano, para que tuviésemos algo. No es que anduviéramos muertos de hambre, pero la verdad es que era todo con mucho esfuerzo, más que nada. Pero ella nos pasó plata. Y yo creo que el impacto, además, de esta gente que estaba afuera, digamos, en el momento histórico, de que hayan venido unos chilenos, digamos, como el mensaje de la botella, y una cosa así. Claro, claro. ¿Ustedes sintieron también esa solidaridad con el proyecto? Por supuesto, por supuesto. ¿De los artistas? Sí, 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 sí. Y en el caso de los artistas, diríamos, más jóvenes en ese momento, ¿también existía eso? Pero por supuesto, sí, 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 sí. De hecho, digamos, uno de los más jóvenes que entrevistamos nosotros fue, bueno, los de aquí, sí, pero en París, por ejemplo, fue una cosa bien curiosa. Estuvimos con Murúa, un pintor que allá tenía un cierto éxito, se codeaba con, digamos, con la élite un poco, y un muchacho que había salido del varón de Acaba del Paraíso y se había desarrollado su carrera artística allá en París. Y mostrando sus cosas, sus fotos, había una exposición, me parece que en el Petit Palais en París, y la exposición se llamaba Murúa Mata. O sea, era curiosísimo, porque lo normal es que fuese Mata Murúa, si es que existiera una relación entre los dos. Pero él tenía un personaje también que se llamaba Video no sé cuánto, o sea, hacía performance. No, todos muy bien dispuestos, muy bien dispuestos. Y una vez que el programa se exhibe, yo he visto por ahí en materiales en internet, hay un programa cero que se grabó ahí, que fue una conversación con Balme, Nadir y Garápolis, Park, Miller. ¿Eso se transmitió a la era? Sí, se transmitió. ¿Así partió? Así partió, exactamente. Ah, perfecto. Claro, ese programa se hizo, claro, exactamente como programa cero, un poco para contar de qué se trataba lo que iba a venir a continuación, el jueves siguiente. Tiene una cosa así como de la estabilidad de provisa. Exactamente, una especie de mesa redonda que se hizo. Sí, sí, sí. En ese momento Balme estaba acá, él estaba exiliado, le habían dado autorización para venir, y aprovechamos, no es cierto, esa circunstancia, y después lo fuimos a entrevistar a París, a él en su casa. O sea, fue una ventana que tuvo Balme. Exactamente, exactamente. Porque eso es lo que no nos cuadra, en la mañana lo comentamos con Miller, y no nos cuadra la fecha, digamos, porque sabemos que Balme, digamos, retornó con camas y petar, en el 84. Claro, claro, vino para acá, porque ya lo habían liberado. Entonces, él vino para acá, y justamente, aprovechamos esa circunstancia, para invitarlo, y que tomase parte en este programa. Bueno, la selección de ellos fue de Milán y Gaspar. Ahí no nos intervino, ellos propusieron ello, y yo, por supuesto, les dije que no había problema. Se daba la circunstancia de acá, tampoco hubo grandes problemas con el asunto de la, de la censura, la autocensura. Acá usted dice en un CVT. En un CVT. No hubo grandes problemas, y cuando, cuando uno propuso el, ¿cómo se llama?, un programa con los nombres de las personas, y la mitad de ellos estaban exiliados, no hubo ningún problema, no hubo, no hubo mayor problema. No, eso sí que operaba el concepto de la, ¿cómo te dijera yo?, del cuidado, de la, entonces, había entrevistas, ponte tú, o segmentos de las entrevistas que nosotros no quisimos poner, ¿ah?, que quedaron, digamos, ahí. No existe tampoco registro de ello, porque dentro de la pobreza del canal, las cintas se reutilizaban, así que no. Entonces, hubo, hubo bastantes testimonios, que nosotros no pusimos nomás, no pusimos porque podía, si los poníamos, podían traer un problema, ¿no es cierto?, y podíamos el programa sencillamente, pues, digamos, prohibir y exhibirlo. Entonces, no los pusimos. Se dio en unas cuantas oportunidades. Mira, lamentablemente, en ese momento, no había una valoración de las cosas que se hacían. en lo que a mí respecta como realizador, yo siempre pensé, desde que volví de aquí, que la ochenta para adelante, de que el trabajo mío tenía que tener una proyección más allá de la pantalla. Por lo tanto, yo siempre lo pensé como los programas que yo hice en ese momento, que tuviesen una trayectoria posterior, con esa intención. Y este programa la cumplía plenamente. Lamentablemente, en ese momento, no había en el canal el cuidado, por las cosas que se hacían. Por lo tanto, registro del programa, lo que queda aquí, es una copia que yo hice sacar de la transmisión al aire, y que, digamos, como un archivo personal. Y finalmente, cuando yo me retiré del canal, la entregué al canal, y es lo único que hay. el original no existe. El programa que se emitió al aire no existe. ¿Dónde estás? Me dice tú, nadie tiene ni idea. Se perdieron en algún lado. Entonces, ahora, ese mismo material que está, ¿no es cierto?, que ustedes han tenido acceso a él, qué sé yo, ha sido requerido innumerables veces. Yo, cuando estaba de jefe de producción, aquí atendí muchas peticiones, tanto de universidades nacionales, como de universidades extranjeras. Gente de Estados Unidos, no sé cuántas veces me llamaron, que querían, estaban haciendo una tesis sobre arte en Chile, y dijeron, mira, tiene que ver el programa de Moliendo el Muro. Y pedían, digamos, venían a verlo, le dábamos alguna copia, pero siempre se facilitó eso. Creo que ni el Consejo de Televisión tiene una copia del programa. Me parece que no la tiene. Hay un vacío, entonces, del camino que estamos transitando para cubrir ese... Claro, pero yo te digo, era un poco lo que sucedía en ese momento. El modo de trabajo. Claro. Lo que pasa es una cuestión, una cinta Umatic, de una obra costada, de la época, te estoy hablando, 20 años atrás, 30 años atrás, 20 mil pesos. Era harta plata. Entonces, tener, por ejemplo, te tuve archivado, 10 cintas, tenía 100 mil pesos. Que el canal, si quería tener cintas disponibles, tenía que comprarlas. Entonces, había una orden de dar, borrar, dar, borrar. Entonces, lo que se escapó acá, lo que quedó acá, cosas que uno escondió, guardó, ¿ah? De alguna manera, yo te digo, el polo moreno, si ustedes lo ubicaron en el archivo, él también se preocupó de guardarse estas cosas y se fueron apilando. Pero muchas cosas se perdieron. Muchas. Cuando empezamos a incorporar en el programa, a través, esto partió con una entrevista a Eugenio Dizbon. cuando mostramos sus experiencias con sus registros de video, incluso su participación en la edición del nadador. Entonces, había una serie de cosas que nos parecieron interesantes. Y yo dije, bueno, si ya estamos terminando este asunto, ¿por qué no hacemos un programa? Le dije a Eugenio, yo le dije, ¿por qué no hacemos un programa pero que tenga que ver, dar cuenta solamente del video, del video arte? Y yo tenía en mis manos unas ocho cintas que me... Alguien me había regalado ocho cintas Humatic, esta es una obra, con una cantidad de videos norteamericanos que están hoy día, es posible encontrarlos en la historia del video arte, están esos programas, están esos programas. Le pareció interesante, pero le dije, mira, yo no, Anic Conductor, no, yo te recomiendo que hables con Carlos Flores, a él puede interesarle. Y ahí fue a hablar con Carlos Flores, le conté la misma historia y le interesó. Entonces, mandamos el proyecto del Consejo de Televisión y esto partió en el año 84, 85, ya no me acuerdo. Y nos dieron los fondos para iniciar esto y ahí partió el programa en torno al video, mostrando primeramente estos videos norteamericanos y algunos nacionales. Y después fuimos trayendo artistas, ¿no es cierto?, mostrando sus obras, qué sé yo. y esto permaneció en el tiempo varios años, dos o tres años lo tuvimos al aire. Claro que al final, al final, era esfuerzo mutuo, ¿no?, porque ya el Consejo no nos dio más fondos y lo hacíamos porque nosotros queríamos. Y el último año, el último año lo hizo, yo me retiré del programa y lo hizo Carlos Flores con Carlos Lepe, los dos. y nosotros nos comprometimos con el canal exhibirlo. De eso hay un registro casi total porque Carlos ponía la cinta y se la llevaba. Entonces, si hay algo se rescata de ese programa lo tiene todo Carlos. Pero, tú me decías, ustedes lo hacían, lo producían, pero alguien tenía la voluntad de transmitirlo. O sea, si yo en el tiempo hubo este trabajo que abrió demoliendo el muro eso fue lo, digamos, pero claro, lo que pasa es que el canal en ese momento que cuando ya se, cuando se decidió ser un programa de, digamos, emitir solamente programas de carácter cultural y eso se prolongó por varios años. Esto calzaba plenamente en ello, ¿no es cierto? Y además de hacer programas de la pintura, de videoarte, nosotros hicimos programas de música, programas de literatura, hicimos programas de poesía, nosotros entrevistamos un montón de poetas que hoy día están figuran, ¿no es cierto?, con bastante renombre, nosotros los entrevistamos cuando recién estaban partiendo, es decir, hicimos toda una labor, digamos, de tratar de emitir a través de nuestro canal la mayor cantidad de expresiones artísticas o culturales. El Camino Linca, que fue el año claro, el Camino Linca también, eso obedecía a lo mismo, ¿no es cierto? Y si bien el Demoliendo el Muro trajo una secuela, que yo insisto, no es exactamente en torno al video, la secuela del Demoliendo el Muro fue un programa que se llamó La Mirada Femenina, es decir, una serie de programas con la participación solamente de mujeres, con grabadoras, dibujantes, pintoras, escultoras, ¿no es cierto? Que eso lo hacíamos de foro panel en el cual insertábamos los trabajos que ella hacía, era una forma diferente. Y después hicimos un programa sobre la ciudad, sobre la intervención en la ciudad, lo hicimos con Milan también eso. Hicimos todos esos programas. A fines de los 80, el canal toma otro rumbo, el canal toma la línea programática infantil y ahí surge el Pipiripá, ¿no es cierto? el Pipiripá va a ir más o menos a mediados de los 80 y se posesiona y ya la cosa cultural ya se olvida, se olvida y, digamos, prevalece la cosa infantil. Y dentro de ello nosotros teníamos todavía la posibilidad de incluir algún programa, algo hacíamos de todas maneras, pero no con la frecuencia que fue en los 80. Y ahí surgió la idea de hacer Demoliendo el Muro 10 años después. Entonces, fuimos, tomamos más o menos la misma idea, ya no tomamos la parte histórica, ¿no es cierto?, de los dos primeros capítulos del Demoliendo el Muro, sino que ya la presencia de los artistas en su espacio, en su hábitat. Y ahí recorrimos muchas veces los mismos lugares y también fuimos a visitar a otros artistas que no habíamos contemplado en la primera serie. Eso eran, fueron como cuatro o seis programas, ya ni me acuerdo. ¿Y la producción de esa versión ya no eran fondos públicos? Sí, 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 sí. Siempre con fondos del Consejo de Televisión. O sea, ¿el Consejo de Televisión apañó, apadrinó? No, por supuesto, no, por supuesto. ¿Durante un momento importante? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Siempre el Consejo, el Consejo nos dio fondos para muchos proyectos que hicimos en los años 80. y este fue el último que hicimos, digamos, el demolido del muro diez años después. Después ahí ya no hicimos nada más. ¿Cuál fue el museo? Bueno, en Milán estaba en el museo ya. Milán estaba en el museo, claro. Claro, claro, ya estaba en el museo. Así que, no, ahí ya no seguimos. Y en general la cosa decreció también, decreció porque ya los fondos ya se disputaban más, no era tan fácil acceder a ellos. el canal estaba en otra línea. Entonces, no, ya el ímpetu por hacer programas de carácter cultural ya había decreciido. Mira, no sé, yo creo que la televisión en la forma que actualmente se presenta, se programa, yo creo que va a tener que repensarse todo. Porque la competencia de la televisión para acá es muy fuerte. Hoy día más del 70% de la población tiene cable y está viendo la televisión de señal abierta en gran medida por el noticiario y uno que otro programa. Entonces, se nutre por la televisión de cable y el acceso a los jóvenes a la televisión es casi inexistente. Ellos acceden al audiovisual a través de los teléfonos, a través del computador, pero el concepto de televisión de señal abierta yo creo que está en cuestión y hay que repensarlo. Hace poco yo escuché o leí de que Televisión Nacional va a sacar un canal ya más de carácter público y el concepto de carácter público es fundamentalmente que no tiene publicidad ni depende de la publicidad para manejar o proyectar los contenidos. Y al desprenderse de la necesidad de la competencia en el rating yo creo que programas como este pueden volver a tener espacios. Pero en el actual esquema de una televisión competitiva que busca fundamentalmente marcar puntos en el rating yo te digo ayer los atletas de la risa marcaron el pic de la sintonía entonces eso es normal entonces ¿cómo vas a poner un video demoliendo el muro? Y las experiencias que se han hecho en tal sentido no han sido no han sido te digo yo positivas salvo algunos formatos algunos formatos sí han logrado una sintonía interesante te digo yo algunos formatos de carácter de ficción o documentales específicos sobre temas que como te diría yo que el chileno medio particularmente tiene interés por ejemplo toda esa cosa que pasó en el norte con el con el asunto del del viaje del Puma te acuerdas que hicieron una serie en televisión que tuvo bastante éxito los archivos del cardenal y una serie de programas de ese tipo sí han tenido pero son tratados de una forma digamos que permita el acceso a un gran público y eso eso ha tenido éxito pero yo creo que la solución es la televisión pública o la cuarta señal que los canales puedan tener es interesante su mirada porque usted apostaría por ejemplo en ciertas condiciones ideales a hacer ficción con las historias de los cristianos pero por supuesto pero por supuesto por supuesto yo te digo imagínese hacer una ficción sobre Mario Toral todo lo que significó para él en su juventud irse a Argentina sobrevivir creo que no sé en qué trabajó después se fue a Brasil vivió en otros lados y finalmente se transforma en un gran pintor lo que pasó en Estados Unidos toda su relación con Neruda entonces son vidas muy ricas que perfectamente que perfectamente lo de Valme Valme llegó acá en el Winnipeg ¿no es cierto? y termina como decano hoy día es premio nacional de arte etcétera son vidas pero yo te diría yo sumamente interesantes sumamente interesantes yo te digo retomar lo que hizo el CADA en su momento que rompió toda esta cosa ¿no es cierto? y mostró en los cielos de Nueva York los aviones con su frase en el qué sé yo en Times Square mostrando yo te digo bueno son experiencias la intervención que hicieron en el ¿cómo se llama? en la bolsa de comercio de Santiago ¿cómo se gestó todo eso? ¿cómo lo hicieron? a mí me tocó grabar una parte de esta performance que hacía la Lotte Rosenfeld con ¿cómo se llamaba? ah donde intervenía en el centro de la calzada poniendo cruces ¿no es cierto? nos pidió que le grabáramos intervinieron aquí la avenida España o sea nosotros lo hicimos pero a petición de ellas o sea una vez grabado se lo entregamos nosotros no lo tenemos ese es un registro que se hizo acá se tomó desde el cerro alegre me parece desde el cerro del cerro varón el cerro alegre por ahí puede ser esa donde ellas fueron para allá intervinieron y después bueno imagínate contar toda esa historia sería sumamente interesante pero hay poca hay poca ficción con el arte yo de lo que recuerdo así rápidamente de este documental que se hizo como ficción de Mombazano ya sí sí poco y desde la vereda de los artistas no resulta paradojar que hoy día los artistas teniendo todos los medios a su disposición a vivir por a ver no salgan a competir más espacio a los contenidos digamos en los medios masivos en el mismo internet en latines o sea ahí hay una paradoja artistas que finalmente trabajan con latines claro claro pero no aparecen en la tele no 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 parece que no consideran digamos que es un medio un soporte adecuado salvo te digo yo por ejemplo Roberto Mata en su momento se le presentó la posibilidad y gran parte de su último trabajo los hizo con el computador lo hizo con el computador y él comenzó a trabajar en eso porque le interesó la técnica pero bueno hay otros artistas que sencillamente no no lo ven como algo como algo útil para su expresión y conversábamos en la mañana con Milani y lo comentábamos hace un momento de que Milani con Rafael están afanosamente haciendo siguen trabajando ellos que bueno en un futuro chile el sector ¿cómo se imaginan demoliendo el muro hoy día? ¿cómo se lo imaginan? no sé sería yo creo que un poco ustedes van a hacer un acercamiento a lo que es la realidad nuestra chile yo creo que el asunto está muy disperso los soportes son múltiples sería sería materia de mucha investigación de mucho estudio para llegar ¿no es cierto? a tomar aquellos aspectos que son más relevantes dentro de lo que significa la eclosión de cosas que hay en el arte no sé yo por lo menos no creo que estaría dispuesto a hacerlo pero puede que haya otra gente que esté en condiciones de encarar el tema pero cuando nosotros hicimos el demoliendo el muro la cosa estaba bien y así son los capítulos del libro de Chile de Milan y Gaspar hoy día el asunto está mucho más más disperso pero la pregunta de fondo es ¿se necesita seguir demoliendo el muro? yo creo que sí yo creo que es absolutamente digamos la vigencia de esa actitud yo creo que debe estar debiera ser sí 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 espero que te haya servido algo que te haya servido a la vigencia de la vigencia